Gente de Pueblo A pertenecer a los huracanes de Mayabeque Y pasé mucho trabajo Pero bueno, al final El sacrificio y el resultado Salió, ya llevo 7 años Con los huracanes y espero tener Algunos años más Que me sigue mucha gente, ahí mismo en el pueblo de Jaruco Todo el mundo me quiere Siempre me han ayudado en todo En la parte profesional, en la parte personal Cada vez que Tenía la oportunidad Trataba de dejarlo todo en el terreno Para que el equipo mío de Jaruco Obtuvió la victoria Gente de Pueblo